¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Feliz tú! ¡Feliz tú! ¡Feliz hoy! ¡Feliz hoy! ¡Vamos a esperar a que se conecten! ¡Eh! ¡Ahí vamos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Feliz jueves! ¡Presente, dice Rosa! ¡Yo me siento igual! ¡Así, presente! ¿Cómo están? ¡Mica, hola, bella! ¡Muchas gracias! ¡Ay, pues estoy muy bien! ¡Muy contenta, oigan! ¡Muy contenta! Les compartí ayer, ¿se acuerdan? ¡Hoy tuve mi segunda constelación! ¡Mmm, padrísima, ¿no? Sé que no puedes hablar, pero sí puedes decir ¡Mmm, qué alegría verte! ¡Gracias! Igualmente... Bueno, pues les digo que estoy muy contenta Primero, bueno, ¿qué día? Les conté que me fui con mi sobrina Y con mi hija a buscar un vestido Y bueno, pues a mí me encantó estar con mi sobrina Que fui a verla al teatro, pero no estuve con ella Y ahí estuvimos, bronchamos, comimos y muy padre Y luego ayer, ayer era el día de... Que le dieron su título, ¿sabes? Que sube y tal, se los compartí también Y entonces, pues muy contenta Hemos platicado, ¿se acuerdan? Gracias, pero... Platicamos de cuántas de nosotras O estamos teniendo de nosotros Un hijo, un nieto, un sobrino Alguien que se está graduando de secundaria De prepa, de carrera, de maestría En estas... ahorita, en este verano Y... ay, pues yo muy contento Sentía, ¿sabes? Esta alegría de... Haber acompañado a mi hija Desde la preescolar hasta ahorita Y les voy a comentar algo que está muy lindo Desde chiquita O sea, sus primeras palabras fueron No, yo solita Y yo me acuerdo que me reí Y le decía... y claro, ¿verdad? Iluminar algo, ¿no? Y yo le decía... Dile a tu maestra que me mande uno para mí O sea, yo quería iluminar con ella Entonces... imagínense qué orgullo Nunca, 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 nunca Me senté... me he sentado A hacer una tarea con mis hijos Porque luego, obviamente, Axel, que es el que sigue Pues, si la hermana era así, está igual Entonces, pues está muy padre Que ella solita Ya, míster, mi maestría también Rosy, estoy graduándome Nunca es tarde, no, claro, mi amor Felicidades a ti y a tu hija, muchas gracias Sí, sí, y además Más, déjenme comentarles Porque me siento así Finanzas Que ya les he comentado Que yo decía Pues va a ser actriz, seguro No, finanzas, yo por Pero bueno, lo que quiera Y... Toda la carrera Toda la carrera Su promedio es 9.4 Sin me creer Y fue por un 7.8 Que tuvo el no sé qué Que por bajo Una... ¿Ves? Qué cosa, ¿no? Entonces... Pues sí Estoy muy, muy orgullosa Tengo así El sabor delicioso Del día de ayer Eran un montón De chamacos Eran todas Las carreras de Economía De... Este... Contaduría Finanzas ¿Sabes? Todas estas Felicidades por forjar Esa hermosa mujercita Ay, sí Sí, la neta Sí, estoy muy orgullosa Hermosa maestra Mar del Luz Los saludos de Tijuana Una bendición María querida Pues sí Les quería comentar Que... Hola Marta Vi la foto de la graduación De su hija El señor que está Es el papá de... Sí, exactamente Él es Javier El papá de mis hijos Y... Un gran hombre Que quiero mucho Y... Es muy rico Porque... Está padre Vivirlo juntos ¿Sabes? Y... Que... Lo hicimos... Lo hemos hecho muy bien Como... Para... Pareja parental Ja, ja, ja Como pareja Bueno, pues sí Duramos un rato Y fuimos muy felices Y luego... Terminó Pero, pues sí Teniendo dos hijos Me parece también Así... Palomita Tener una buena relación Y que... En estos momentos ¿No? Que es como la graduación O la boda O el bautismo O... Estos eventos familiares Pues que... Podamos estar en paz Y no nada más en paz Y no... En mucho amor Mucho, mucho amor Yo lo quiero mucho Le estoy muy agradecido Lo mejor que tengo Lo comparto con él Así que... ¿Qué más es posible? Y cómo pueden mejorar esto Marisela dice... No te puedo escuchar Solo ver Quiero ir al teatro A verte Pero por favor Te veo en repetición Me podrías decir ¿Por qué el colon inflamado? No encuentro el motivo Ya tomé mucho medicamento Gracias Pues no creo que sea tan bueno Tomar mucho medicamento Mamacita Este... Mándame un mensaje Y ahí te contesto Sale... Pero bueno... Colon recto ya no es lo último Y es donde ya se va Lo que no sirve Y... Sobre todo eso... Es el pasado Es por andar Guardando El pasado Y... El pasado tiene algo Maravilloso Que no importa si fue bueno o malo Ya pasó Gracias Marta por compartir Todo tu conocimiento Michelle Con mucho cariño Con mucho, mucho Amor Pues sí Les digo Porque bueno... Además de ser... Miss Soy mamá Y me encanta esa parte Les he comentado que... Yo decía que no me quería casar Y que no tenía... No quería tener hijos Entonces bueno... Pues hoy viviendo... Con mis chamacos Todo esto... Una cosa muy linda Muy padre Muy, muy padre Y cerrar un ciclo Eso se siente también muy bonito Estoy muy, muy orgullosa de mi hija Muy contenta Y muy, muy agradecida Se los quería comentar Ayer por eso no transmití Porque les dije que era en la tarde Y luego nos fuimos a... A cenar Dice... Voy al teatro por más pulseras Y... Bueno... A lo mejor los que están hoy leyendo Es como que al teatro que... Este... Jueves... Jueves 4... Voy a estar... Yo... Y Sandra... Eh... En el teatro... Virginia Fábregas Sandra es numeróloga Ya la tuve en... Miércoles de inspiración Ya la tuve en otra entrevista Ya estuvo en... También en... En... En jueves de... Ay, hasta se me olvidó Tú cómo se llamaban Pero los jueves que teníamos Una vez al mes Ella también ya estuvo Entonces... Hemos... Creado un evento para ustedes Que es en línea O en... Presencial Cuando es presencial Cuando puedes venir Pues es lo máximo Porque... Nos podemos ver a los ojos Nos podemos dar un abrazo Puedes sentir... ¿No? Esta conexión, etcétera Puedes... Llevarte las pulseras El sirope Lo que quieras Ahí está la tienda Nos vemos Nos abrazamos Si estás fuera Y estás lejos Bueno... Pues qué chido Es en... En línea también Entonces lo puedes ver Y... Se llama La luz de la esperanza Está en ti Es un momento Y sabíamos, ¿no? Mitad de año Y la otra mitad Que... Que... Nos falta Donde... Es... Es importante Y nos invita A... Prender esa luz ¿Sabes? A no irnos con la finta Del miedo De la incertidumbre De... De la ansiedad De... No... Justamente Justamente Cuando... Sentimos que está así ¿No? Movido Es cuando... Y es una plática Con... Dos personas Que trabajamos Con energía ¿No? Con números Con la metafísica Y entonces Vamos a hacer Un encuentro Muy lindo Gracias Blanquita Mira Más es maestra Dice Muchas felicidades A Tabata Qué emoción Sí Entonces ¿Se puede cambiar Nuestro destino? Claro Fíjate que esa es una buena Pregunta Mariana Porque es como de que Hay un destino O yo lo voy haciendo Yo creo que el destino Más bien tiene que ver Con... Como una luz Al final del corredor Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Es que es... De verdad Vemos tan poquito Sabemos Nada Hay reencarnación Y hay recurrencia ¿Ok? Reencarnación Entramos en un cuerpo Y una vida nueva Todos lo elegimos nosotros Y recurrencia Es la misma Como ahorita Sí Yo soy Marta Tú eres tú Naces igual Nacemos igual Tenemos las mismas vidas Nos casamos con el mismo Nos divorciamos de los mismos Tenemos los mismos De todo igual Y claro que uno diría ¿Y entonces? Bueno Para este libre albedrío Lo de afuera No va a cambiar Lo que puede cambiar Es lo de adentro Nuestra actitud Y al limpiar ese vehículo Ya cambias al otro Entonces En la recurrencia Pues sí es lo mismo Ahora A lo mejor me fui muy Tú lo que estás preguntándome es ¿Yo puedo cambiar mi destino? No, o sea Si ya estaba Predestinado Que iba a pasar Tal cosa ¿Yo lo puedo cambiar? Sí Sí, por supuesto Marianita ¿Por qué? Porque nosotros Vamos creando Nuestro destino A través de nuestros pensamientos Conscientes O inconscientes Entonces ¿Qué sucede? Y lo hemos platicado El libre albedrío De este Yo puedo pensar bien No, yo puedo pensar mal Y chiringuita otra vez A Jocelyn Arellano Fíjate que está en España Estuvo padrísimo ¿Verdad? Pero sí Vamos a hacer algo Con ella también Nada más que si te das cuenta Creo que el trabajo De Jocelyn Es más Hacia este rollo De trascender Y ahorita Lo que queremos Es más este rollo De ¿Sabes? Como Eso Prender la esperanza Y Y Y Y recordar Porque La esperanza es como Ay, ojalá y llegue No, no, no O sea, nosotros lo hacemos Eso Ya hay un destino No, nosotros lo vamos creando ¿Lo puedo cambiar? Claro Discúlpame ¿Cree confiable El código de emociones? ¿Cómo, cómo? ¿Me puedes explicar Un poquito más? El matea No sé qué me quieres decir Hermosa Pero Las emociones Nada más son Son Energía Todo es energía Qué gusto coincidir En el live Te mando una papacho Gracias mi moni Preciosa Qué gusto verte por aquí Marta Muy buenas noches Gracias, gracias Dice Me encantan Las noches Noches en conciencia Noches en conciencia También Y por ahí Nos vemos Este próximo 4 de julio Qué buena toquillita Me va a encantar Vero Hace unos días Me visitó Una amiga Y me platicó Que habían llevado A su hijo A un lugar Y le habían dicho Que había hecho Un trabajo De brujería Y se me ocurrió Que podrías hacer Un podcast De eso De la brujería Ay, mi Vero Preciosa Qué gusto Escucharte Dice Alicia Fíjate que Sí Está bien Está bien Y me quedo Pensando ¿No? Porque Aquí la pregunta Sería ¿Cómo existe La brujería? Pues sí Existe el bien Existe el mal Existe el día Existe la noche Hace poco Una señora Me hizo Una terapia En donde Me decía Ciertas emociones Que tenía Atoradas Y hace un cuestionario Con los pies Ah, caray Déjame Explícame más Sí Por medio De un cuestionario Por supuesto Pueden salir Y salen cosas Por ejemplo En La constelación Te dan Un cuestionario También Pero No entiendo ¿Cómo con los pies? O sea Sí también Ay, siempre se me olvida Sobre un día Eso me encanto Y también es con Jota Según yo La de los pies ¿Cómo se llama? Sí se acuerdan Amigas Amigos Ustedes se acuerdan De todo Bueno Ella lee los pies Y la neta Sí es muy Impresionante Roy ¿Estás aquí? ¿Cómo se llama La de los La que lee los pies? Recuérdame Porfa Martita Yo me compré Mi libro Equivoleón Gracias a ti Por sembrar De esto en mí Te quiero mucho Ay, qué buena onda Claro Felicidades Marta ¿Cómo puedo hablar Con mi hijo adolescente Sobre la sexualidad? Tengo miedo A que esté viendo Porno O cosas Que turben Su sexualidad A ver Nice ¿Tiene papá? O sea ¿Estás con el papá? O el papá Está Con je Porque creo Que es el que Le corresponde Si fuera tu hija Pues sí Giorgette Rivera Gracias Giorgette Ay, qué susto La chica maravillera Giorgette No es con J Es con G Giorgette Rivera Es Es amero Gracias Gracias Digo Adri Regresando acá ¿Cómo hablar Con mi hijo Adolescente De la sexualidad? Híjole Creo que tiene que ser Mucho antes No creo que sea En la adolescencia Es mucho antes Y repito Si es niña Pues soy yo Y si es niño La podomancia Exacto Exacto Leerte los pies Pero es que no sé Si está hablando Como ¿Saben? Les han hecho Como de imanes Donde también O ¿Cómo se llama esto? En el brazo Que te suben así Kinesiología Testeo de Bion Eh, ya ves Si Entonces puede ser Bion Bionagnetismo Si Si, si No lo conozco Pero si Claro Si, si Reflexología Ese es otro Por supuesto Quinta cantidad ¿Verdad? Y todo esto Se puede En los pies Justo por la reflexología Porque tienen estos puntos Por cierto Martita Has escuchado De Ana Dorotea Claro De numerología De Grabovois Si, por supuesto ¿Qué opinas? Me encanta Me han gustado Sus fórmulas Claro Me encantan Me encantan Y ella me encanta Se me hace un caramelo Y lo que más me encanta Es que haya Eso Más y más Información Acá afuera Que seamos más Personas Hablando de esto Es una camilla Me acierté Y con la plantilla De los pies Ella los golpea Y cuando se detiene Me dice la emoción Ok Y el año En que esa emoción Se quedó atorada Después con una piedra Me la retira ¿Cómo se llama La terapia de corazón? Suena padre Suena súper padre Si vivimos juntos Si vivimos juntos Su papá y yo Pues ahí está Que habla el papá Y Mira El que una persona Se preocupe Porque mi hijo Está viendo pornografía Porque mi hijo Está tomando O sea Voy a exagerar ¿No? Todo lo que un adolescente Podría estar haciendo Una vez más Es como estar en el buffet Y tomar basura Cuando puedo pensar Que mi hijo Es sano Que mi hijo Este Eso Ejerce una sexualidad No sé qué edad tenga Este Es sana Que Hablamos Con gran naturalidad Que su papá Y él Tienen una Gran comunicación Que Su papá Le explica Porque Pues obviamente Saben ¿No? Y sí El día de hoy El internet Y todo esto Pero Lo que yo te quiero decir Es No te claves En lo negativo Porque es como Es como la estación de radio Es como modular ¿Sabes? Entonces Ya Estoy pensando Me clavo en eso Y lo atraigo Y yo realmente Lo que quiero Pues es ayudar ¿No? Te acuestas Sí Ok Es kinesiología Eso fue lo que pensé Pensé que era Testeo muscular Fíjate Ay Pasamos el dato Yo sí creo cañón en eso Cañón El otro día Hablábamos de El péndulo ¿Se acuerdan? Pues es Lo mismo Bueno Biomagnetismo Esto Biomagnetismo Es lo que hace Fernando Mastroian ¿Se acuerdan? Que es el de la dieta De Cazador Recolector Y además Te lo puede hacer A distancia Y es una sanación Biomagnetismo Es lo máximo Sí Yo sí creo Sí Por supuesto que creo Miren Lo que más me emociona Es con ella ¿Con quién? Lo que más me emociona Es que haya tanto A nuestro alcance ¿Qué puedo pasar De seguir insistiendo En ese mismo camino Que sea recorrido? No Gabo Esto parece Como teléfono descompuesto Déjame Encontrar Tu mensaje Anterior Que no lo vi Este Pero no Tiremos Buena onda Pensemos bien Todo Funciona Para nuestro Mayor alto Bien No encuentro Tu mensaje Querido Si me puedes Volver a poner Con mucho gusto Porque sí Sí he leído Todos Bueno Sí Sí creo en eso Les digo Que me emociona De sobremanera Estar Desentientes Y Unidas Solares Ah caray ¿Qué es eso? Ah no bueno Creo que es tu nombre Se unieron Y yo Ah caray Ya otra terapia Hay una terapia Que se llama Biodecodificaciones Y claro Y ahí nos dicen El porqué De las enfermedades Y malestares del cuerpo Hace cuenta Que el curso Que yo doy De conciencia De salud Es como la mamá De esto Sí Eso sí conozco Pero lo que está diciendo Michelle Era Más Kinesiología Y es el cuerpo Hablando Y sí Los pies Igual que los oídos Tienen todas las terminaciones Nerviosas Preguntaste Que cómo se llama Esa terapia Y Michelle Le puso Que acuesta Ah gracias Es que luego Sí me siento Como ¿Sabes? Con la conversación Empezada Acuesta Yo pensé Ah te acuesta Oye yo quiero Hola salúdame Te sigo desde la pandemia Y me encantan Tus contenidos Te saludo Lucía Con mucho cariño Oigan suena padre Fíjense Lo que pasa Es que el cuerpo A mí me super raya Es el inconsciente Hablando O sea Cuando tú te sientas En psicología ¿No? En terapia En tal Y a mí no me llaman Es el consciente Y a veces Por eso Esos Exámenes ¿No? De preguntas Que te hacen De diferente forma Pues Sale Porque si no Como de sillita Pues va a estar Hablando El Gracias Soy tu fan De tus podcasts Muchas gracias Ahora que hermosa Va a estar hablando El consciente A mí lo que me emociona Es la cantidad De herramientas No Pero quería corregir Que me acuesta En la camilla Pero me dijo Que la terapia Se llama Códigos de emociones Ahí está Bueno Pásame el rato Les decía ¿Por qué? Porque la mente Se resiste Y porque es este 3% De De consciente De no Sí Pero sí Claro Y me está Haciendo Güey Pero el inconsciente Está en el cuerpo Y es esta parte Que sale ¿No? Que por ejemplo Sale en un síntoma Por eso la biodecodificación O por eso Conciencia de salud ¿Por qué? Porque ahí está Porque No, yo no pienso eso No, como Cresc ¿No? Ahí está el síntoma Que quiere decir eso Entonces A mí esa parte Me hiper emociona Hola Vero Porque Te digo Es el inconsciente Hablando Es ese otro 97 O 95% Que Pues sí Generalmente No tienes acceso A menos que sea En la meditación En la visualización En Dice También el doctor Bradley Tiene un curso Y un libro De bodycode Buenísimo Ok 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 Les digo Que voy a apuntar Pero luego No sé Donde acabar Los papelitos Ojalá La chica maravilla Este oyendo Para que me apunte No Bradley Y se llama Bodycode Todo eso me encanta Me encanta No sé Los de Estos de kundalini ¿Sabes? De energía O ¿Por qué? Porque es el cuerpo Ay mi gato ¿Qué dicen? ¿Le abrimos a la Pau O no le abrimos a la Pau? Ahorita les voy a contar Si le vamos a abrir Pásale pues No No te voy a abrir la puerta No Me esperas tantito Ya Le voy a contar Mi vecina Mi gato Mi gata Pau No sé No sé por qué Le gusta El ser Con mi vecina Entonces Hoy Libera las emociones atrapadas Es que eso es lo que hace el cuerpo Cuando no piensas Y hay muchas Eh Herramientas Hay uno que se llama Eh Liberación de emociones negativas Maravilloso Es con el cuerpo nada más Bueno Déjenme darles el Reporte de la niña Pau Luego se me pierde Y va y se mete ahí Con la vecina Y está Como en el jardín Y él en el garage Entonces Es una señora Mayor Y para ti Ha empezado a perder Dos o tres Baterías Que se mete Que le llena de pelos Y que le muerde los cables Y yo así ¿Sabes? Como si te hablaran de la escuela Para acusar al niño Que tú dices No, mi hijo no hace eso Así Y entonces hoy tuve una comida Con unas amigas Y les conté Y me dijeron No, no es tu gata Son las ardillas Y yo ¿Cómo? Si se meten Y ellas son las que Y si Luego veo por mi ventana Una ardilla en el cable De la luz Ya sabes Tiquitiquitil Y en él Tengo un Árbol de peras Que pues ya no tengo peras No da peras Porque las ardillas Se las comen En el momento que salen ¿Cómo ven? Y la señora Casi casi me quiere cobrar La Batería Ahora tengo que hablar Con ella y decirle No, no, no Ah, porque me dijo Todas las noches Duerme tu gato Aquí Y yo No, no, no Todas las noches Duerme conmigo Y si les he mandado fotos ¿Se acuerdan? Así O sea Se duerme aquí Gracias por la información Que compartes Que nos recomiendas Para elevar la frecuencia Cuando enfermamos Por ejemplo Con esta epidemia ¿Cuál epidemia tú? La que acaba de pasar Hace Dos años Cuatro años ¿Qué les recomiendo Para subir Nuestro nivel De frecuencia? Porque sí Todo es energía Te recomiendo Hacer algo Que te gusta Sí Yo doy un Un Masaje Para liberar emociones Y liberar Hay muchos cambios En las personas ¿Ok? ¿Y cómo se llama? Es un masaje Es que tiene que ser Con el cuerpo Esto de liberación Me acuerdo que era Aquí están todas las emociones ¿No? De la pelvis Para arriba Acá Inscritas acá Que sí La vergüenza Que sí La culpa Que sí El miedo Y Yo cuando Estuve en la India Ya les he contado O en los podcast Te he contado Que dije El único curso Que yo no tomaría Sería este Y pues fue El que acabé tomando Porque todos los demás Se cancelaron Y me volví De dengue Ay ¿Y dónde estás? El de dengue Y este Y me volví El Facebook Está súper bajito Y me volví Súper fan Ahí está mejor Ah es el Facebook Ahí está Ahí está ya más Más fuerte Gracias Adri Y este Era de respiración Olo trópica No sé si conozca Y por medio De la respiración Pum Botas Sufro de crisis De ansiedad Y miedo A salir ¿Cómo cambiar Mis pensamientos Para no tener más miedo? Ay Mari preciosa Toma mis cursos Bueno Primero que nada El jueves 4 El próximo jueves De hoy en 8 Vamos a dar una plática Sandra Y yo En el Teatro Virginia Fábregas Vamos a hablar De la luz De la esperanza Eres tú Y también Es en línea Aquí ahorita Les pongo Para que se puedan escribir Aquí lo primero Querida Mari Si tú decretas Sufro de crisis De lo que sea Pues sí Concedido Por lo menos Sufría Ya es mejor ¿Cómo cambiar Los pensamientos? Sí, sí se puede Por supuesto que se puede Es como Cómo aprender Un nuevo idioma O cómo aprender Un deporte O cómo aprender Cuando nosotros Éramos pequeños A lo mejor Suena como De abuelita ¿No? Pero No había Toda la tecnología Que hay el día de hoy Poniéndolo Del otro lado Nuestros hijos Nuestros nietos Están teniendo Acceso ¿No? O sea Tienen un teléfono Tienen un iPad Desde muy chiquitos Y claro Que es fascinante O sea Esto Explotó Cuando Se incorporó La pantalla ¿Por qué? Porque la mente Funciona así Como Una pantalla Entonces Estaba padrísimo Porque pues Ya podíamos hablar Por teléfono Ya podíamos ver Una tele Pero No podíamos Como No apuntar Y vean Todo lo que hay aquí Y sabemos Que hay contenidos Muy buenos Si hay contenidos No tan buenos Y Los chavos ¿No? Los juegos Los tal Y no es No No Está bien Que estén Tanto tiempo Yo sé que tampoco Es tan fácil Luego desconectarlos O limitar Pero pues Tiene que ser Tiene que ser Y sí Por supuesto Tienes que sacarlo A un deporte ¿Sabes? A que haga algo afuera A arte A algo O sea Es como Estar pendiente De ver Que les gusta Y motivar En esta época Donde mamá y papá Trabajan O a lo mejor Nada más soy yo Y pues tengo que trabajar Pero y si no también Porque lo podemos Ver hasta en restaurantes Y ves como El niño chiquito Lo entretienen Con el teléfono No digo que el niño Tenga un teléfono Pero Está entretenido Con el teléfono A los papás Y luego obviamente Pues ya tiene Cinco años Y pues quiere Su iPad Igual Hay unos de juguete O sea Pero ahí está ¿Sabes? Y es cómodo Sí Pero no es muy sano Necesitamos Pasto Naturaleza Sol Deporte Arte Música ¿Sabes? Y también Algo muy divertido Es que los chavos Se aburran Que tengan tiempos De Así A ver Que se me ocurre Porque están Ultramotivados ¿No? Estimulados Mari Mari Toma el curso De conciencia De salud Uno Yo tenía Ansiedad Se fue de mi vida Gracias Ro Sí De veras que sí En septiembre Inicia Conciencia De salud Uno Y sí Es una joya Ayuda para todo Para todo Físico Mental Emocional Hay personas Que acumulan En la cadera Baja Y en el timo Está la mayoría De ellas De las emociones Te digo Que el que yo tomé Era de Liberación de emociones Negativas Y no Era de aquí para acá Digo Lo que está padrísimo Es que están De todas O sea Son como diferentes En la metafísica Por ejemplo Sí Las caderas Pues sí Tiene que ver Mucho con la sexualidad Tiene que ver Mucho con la energía De 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 la alegría Del gozo Tú dirás Y el timo Bueno Pues nada más Ni nada menos Que las defensas ¿No? Está bien interesante Bien interesante Yo creo que Si nuestra finalidad Siempre ha sido El autoconocimiento El Despertar Pues ahorita Es cuando mejor Te entiendo Es bien Difícil lidiar Con ese tipo De gente Soy administradora Cerrada Somos 120 casas Y No me engancho Fluyo Y sigo mi camino Pero van Y te buscan Para seguir quejándose De vecinos O de las heces De los perros Los escucho Les doy la respuesta Que les tranquilice Y regreso Y regresen Con otra queja Pues sí Además Ese es tu Tu chamba ¿No? Recibir Sí Hola Marta Qué gusto Pensé Diera un abrazo Gracias Moni ¿Cómo estás? Gracias Sí Me interesa El curso Mari Ya verás Cambia vidas Llevarlos A la naturaleza A convivir Es lo máximo Dejen el celular Y estén contigo Tus hijos Es que Les digo Es como cómodo Hoy Hoy o ayer Hoy En la mañana Llego a mi clase Pilates Tengo mi botella de agua Y mi teléfono Ahí Porque igual Luego me tomó Una foto No acabando No lo tengo Prendido Me vale Si me hablan Yo estoy En el En el En el Ejercicio Pero Estábamos Todas sentadas Esperando Y de repente Volteo para acá Y todas así Y volteo para allá Y todas con el teléfono Y sí me reí Les dije Oigan ¿Y qué hacíamos antes Cuando no había teléfono? Es muy fuerte Es muy fuerte Porque nosotros Como mamás Podemos decir Sí No le des No tal Pero uno Así Entonces Soltemos el celular Todos Susana Majul Su canal Bombones Para el alma Tiene muchas meditaciones Que te suben La vibración Padrísimo Y esos recuerdos Convivencia Sirven de ancla Para que disfruten Los buenos momentos Claro Es que Háganse cuenta Que todos tenemos Como videotecas Y ahí Pues ahí está El resentimiento Y ahí está El sufrimiento Y ahí está Pero también Hemos vivido Cosas muy lindas Y no es que Ahí sea negación Sino que Si tengo un ratito Voy a poner una película ¿Cómo la voy a poner? Pues una linda No teacher No teacher No es mi chamba Lo hago gratis Es mi labor social Ok Súper Pero bueno Eso lo haces porque tú quieres Perdón Sí Porque eres la que administra Es como las Las de la escuela Cuando estás ahí en el salón Y además vienen todas las mamás A quejarse Y además a creer que Tú te hiciste rica Haciendo quién sabe qué Con el dinero de ahí No es cierto Por supuesto Para lo que voy es Cuando tengo un trabajo así Pues sí Obviamente Es para que lleguen todos Y se quejen conmigo Ahí ¿Qué voy a hacer? Pues no me la No me la tomo personal Resuelvo Y ya Que estén muy contentes Las caderas grandes Significan gozo No No es tanto O sea Evidentemente Las caderas grandes Y lo sabemos por naturaleza Hablan de No De esta como Feminidad Maternidad Y no es tanto grandes O sea ¿Qué estamos hablando? De nalgonas De caderonas De No Estamos hablando Del hueso Estamos hablando Del sistema óseo Y Luego Son los glúteos Que son los músculos Entonces Puede haber Unas caderas De este tamaño Y que lo que menos tienen Son músculos Mira Ya llegó El El polo Ya estamos todos aquí Ajá Entonces Lo que significaría El músculo Pues como está lleno De grasa Justamente No tiene eso Pero Las caderas Si nos hablan Del gozo Sabes Es como Como dicen Si como las mueves Las bate Déjenme cerrar Que este Nomás viene a abrir Con la La trompa No te espantes Bueno Tomen el curso Para que entiendan Bien De qué se trata Es una joya Mira Marta Es con ella Es con ella Quien me dio La terapia De códigos Luisa Becker De emociones Y hace otras A distancia Ok Live coach También La apuntamos ¿Qué tal Luisa Tabata Ven Gracias Michelle Preciosa Pues si La vamos a buscar Cursos tienes en puerta Ok Money El jueves Tengo una plática Con Sandra Castañeda Que es numeróloga Y yo Y vamos a hablar De que La luz de la esperanza Eres tú Es en el teatro Y también Es en línea Me va a encantar Verlos Y Y Cotorrar Ok El día Seis Hay Constelaciones No lo doy yo Lo da Salma El día 20 Me voy a Guadalajara Si conoces Alguien de por ahí De León De Guadalajara De Nayarit De Alrededores Díganles que voy Para allá Voy a dar Del miedo Al éxito Un taller Preciosísimo Donde encuentro La información Para el curso En mi página www.concienciadesalud.com Todavía no están abiertas Las inscripciones Porque es Hasta septiembre Estarán abiertas En agosto Ok Falta un mes Entonces El 20 Estoy en Guadalajara Con Del miedo al éxito El 21 Estoy en Guadalajara Con el Kivalón Si conoces a alguien Comparte Gracias Mi robo Estoy muy contenta Muy orgullosa Y ya Para que no nos hagamos bolas Porque luego Ah no Y el día 22 El día 22 Inicia Cásate contigo El día 22 Además está bien bonito Porque inicia El día 22 Y termina el 11 Y termina el 11 El día 22 De julio Inicia y termina El 11 De agosto Son 21 días Ininterrumpidos Y los dos Son números Mágicos Son números Maestros Entonces me pareció Así como Súper simbólico Y tú dirás ¿Y de qué se trata Cásate contigo? Pues justamente de eso Tiche ¿Por qué se suben Las nalgas Cuando se trabaja La autoestima? Ay Oye ven Voy Ah ¿Cómo que no se va a despedir? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Pues qué bueno Que se suben las nalgas ¿No? Cuando sube la autoestima Ay Adri Este Ajá Sí comparto con amigos En Guadalajara Gracias Gracias Y en agosto Me voy a ir a Medita Ya les diré Los mismos Voy a dar Del miedo al éxito Y el equivalión Sí felicidades A tu nena Saludos Está muy guapa Como su mamá Gracias Gracias Este Vamos a ver la carta ¿No? Ahí está el perro No bueno Ya di todo Los anuncios Te vas a meter Corazón La última carta Que nos tocó Fue la de Impulsos amorosos ¿Se acuerdan? De que si tienes ganas De cantar Y aquí me estás preguntando ¿Cómo puedo subir Mi nivel vibratorio? Esta es la mejor manera Con tu impulso amoroso Y dice El arcángel Gabriel Él fue de ayer De los miércoles Y dice Permite que la creatividad Que proviene De Dios De lo divino Te guíe en tu vida Y en tus nuevos proyectos Hecho está Hecho está También amigos En Mérida Moni Muchas gracias Pues sí Avísenles A sus cuates Que voy para allá Además me encanta La verdad Me encanta Ve Ya métete pues Es que la escena Está el perro afuera En la puerta Del estudio Y la gata En una sillita Ahí entonces Se queda el otro Como ¿Puedo pasar O no puedo pasar? Polo Pasa Espérenme Vente mi amor Polo Pasa Ven Ay no Vamos a ver ¿Qué que ha pasado? Estos cuates De veras Hola mi amor Vamos a dar gracias Este jueves De El arcángel Rafael De sanación Y Damos gracias Festejamos El poder estar En esta experiencia En esta En este live Con esta Con este grupo Con esta comunidad Mar de Luz Y vamos a simplemente Fluir Con lo que hay A ver Que nos quiere decir El espíritu Cuando voy a Guadalajara Lo acabo de decir El veinte Y veintiuno Corazón Perdona Perdona ¿Se acuerdan que nos salió Ego Espiritualizado? Oye me cayó El veinte Por este rollo Que estábamos Platicando Como de A qué edad Se deben De qué O qué Y era como Que luego vi Otra cosa Que era como ¿Por qué apurarlos? ¿No? Y si puedes Como contener Y hacer Pues eso Familia Si puedes hacer Comunidad Bueno Dice Perdona El arcángel Sáquiel Él es de los Sábados Y es de los cambios Del perdón De transmutación Libera peso De tus hombros La luz Te llama ¿Vieron que fue La que Soltamos? En este instante Con toda humildad Pide ayuda Y se te da Sáquiel Ay Paula Ya Sáquiel 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 Ahí les va Y dice Lo único que necesitas Para que actuemos En tu vida Es darnos Permiso Yo el arcángel Sáquiel Te ayudo A intercambiar Cualquier resentimiento Aún si es pequeño Por paz Trabaja En perdonar Cualquier situación Que te angustie O te cause Sufrimiento Perdona Cualquier experiencia Dolorosa Del presente O del pasado Que llegue A ti En este momento Y así Estarás Construyendo Un futuro Probable Mucho más Pleno Y más feliz Has estado Dándole vueltas En tu mente A una situación Que requiere Perdón Y no es Necesario Estresarte Al respecto Existe Enojo Hacia lo que Se entendió Como una Traición O falta De atención Existe Miedo A perder Algo Preciado En tu vida Libera Ese peso Pronto Entenderás Que no hay Ninguna Pérdida Sucediendo Wow Wow Existe Enojo Hacia lo Que se Entendió Como una Traición O falta De atención Existe Miedo A perder Algo Preciado En tu vida Libera Ese peso Pronto Entenderás Que no hay Ninguna Pérdida Sucediendo Wow Wow Y saben Que Creo que Luego el Perdón Lo entendemos Como Yo En mi Santa Misericordia Voy a Perdonar Y no No es Por ahí No es Por ahí Creo que Es más Soltar Más Como Reflexionar Como Entender Que Ajá Wow Si la Carta Está Vamos A dormir Con eso Es Suficiente Información Pero Si Todo Es como Un mal Entendido De De Percepción Sabes De eso De Entendí Mal Y En su Mayoría Son malos Entendidos Como Siempre Me resonó Es usted Bruja Predilecte De cabecera Love you Lot Wow Ese mensaje Es para Mí Gracias Gracias Por algo Escuché El programa Bendiciones Es que Si está Bueno Y ese Perdonar Es como Soltar Linde Bendecía Noche Martí Gracias Gracias Bueno pues Les quería enseñar A la graduada Pero no quiere Venir Bueno no es Que no quiera Venir Anda Siento Quien sabe Oye Se cambió El color Del facebook Me puse Como en color Sepia Chicas Chicos Les mando Muchos besos Vámonos Con este Con esta Reflexión De perdonar Y ya Mañana Viernes Wow 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 Mañana Voy a ir A grabar Justamente A la hacienda Donde hicimos La ceremonia De Cásate Contigo Los promos De Cásate Contigo Es precioso De verdad Es precioso Gracias Bueno Bueno chicas Chicos Besos Bendiciones Seamos felices Que guapos Ya estamos Ven De Cásate De Cásate Gracias.